Señor Edwin Gerardo Williams, jura al pueblo de Río Negro, por la patria, su familia y la memoria de Néstor Kirchner, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Sí, juro, si así lo hiciera, que el pueblo de Río Negro sea lo de mal.